Te olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo. Solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo, y si acaso ha sido en ti. Ya con eso contigo, ya con eso contigo, ya con eso contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!